Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera jugador con Kevin Izzo en el FIFA 16 Chicos como veis aquí tenéis el nuevo look de Kevin Izzo para que luego me digáis que no le cambio el look Aquí lo tenéis chicos, le he dejado un poco de barbita y el pelo pues ya no tiene esa cresta que tenía antes ¿Os acordáis de la cresta? Pues ya no la tiene desde que empecé más o menos esta temporada allá por el mes de julio Le quité la cresta y le dejé el pelo así a lo arda, duran un poquito, ¿no? Mucha barba Y el pelo más o menos cortito Partido contra el estándar, Lieja, le cambio el peinado muy a menudo aunque no lo queráis Más o menos cada dos meses le cambio el look y cuando se lesiona o cualquier cosa pues le cambio también el look evidentemente La pelota de Kevin Izzo chicos y la verdad que como ya sabéis no estoy metiendo ningún gol en la pelota de Kevin Izzo ¡Madre mía! ¡Qué asistencia! ¡Madre mía! ¿Por qué Jackson? ¡Qué pase le di! Estaba solo, solo tenía que empujarla y no la aprovechó Jackson Martínez Chicos, lo que estaba diciendo en los últimos capítulos os habéis fijado evidentemente No estoy metiendo goles como esta ocasión la envié al quinto anfiteatro O sea, era una ocasión muy clara y me puse nervioso Chute a la primera, chute con bastante potencia y se fue al quinto anfiteatro de la grada de la grada de Standard Lieja Se acaba el encuentro chicos, otro partido más en el que no metemos gol En el capítulo pasado ya lo estaba diciendo de que no estoy metiendo goles, me está costando meter goles Nos convocan contra Portugal y contra Polonia en los próximos días, el día 7 y 10 de octubre del 2017 Pero bueno, no me convoco al Cholo Simeno contra el Sporting de Gijón Y por cierto, los comentarios del capítulo pasado que me habéis dicho Bueno, la gran mayoría, es que la realidad, la gran mayoría me ha dicho Mira, yo creo que no deberías preocuparte, tienes muy buena media Tienes una media bastante buena a tu edad, vales bastante Y no deberías preocuparte por no meter gol Porque es verdad que me estoy preocupando bastante por no meter gol Pero ¿sabéis por qué? Y es que también me lo he dicho en el comentario Que cuando no meto gol, parece que si el equipo pierde es culpa mía Es que la verdad que, sí, 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 es así, o sea Por ejemplo, no meto un partido o saco un 6 y ya la culpa es mía Por cierto, ¿veis? Ahora está Keviniso como más fuerte, ¿verdad? Con más musculitos, lo veis como más hombre, ¿no? Antes se le veía más cara de joven, ¿no? De niño, ¿no? De jugador bastante joven Pero ahora se le ve bastante hecho como lo vive el himno nacional de Italia Y Keviniso, chicos, que Antonio Conte confía bastante en él Le pone delantero centro, que todos los balones lleguen a Keviniso Y eso que no es mi posición natural Yo, de hecho, me gusta jugar un poquito más pegado a la banda Pero, oye, no es una mala posición delantero centro Se escora demasiado Keviniso La pelota para Candreva Cuero de Italia, la pelota para Keviniso ¡Se coloca Keviniso! ¡Fuera el tiro de Keviniso! Y, chicos, esta ha sido la única oportunidad que he tenido en el partido Sí, algo que me pasa con Italia No me pasa con Atlético, me pasa mucho con Italia Es que no creamos ocasiones Es que, en serio, tenemos una selección muy buena Pero se parece mucho a la selección italiana de la realidad Una selección muy defensiva Os lo digo en serio, me está costando mucho crear ocasiones con la selección Llevo ya dos... No, llevo dos partidos jugando Y me está costando mucho meter gol Pero ya no es meter gol Es crear oportunidades, crear ocasiones Me está costando una barbaridad Partido contra la selección de Robert Lewandowski Cuero que lleva Italia Que me hizo, chicos, que quiere meter ya su primer gol como internacional Cuero de Keviniso ¡Viene el zurdito! ¡Se mete! ¡Se pone en la frontal! ¡Kediniso chuta! ¡Madre mía! ¡El rechace el larguero! ¡Joder, Dios mío! ¿Cómo nos está costando meter gol con la selección? Y, madre mía ¡Madre mía! Está tirado Se cayó Para el juego El árbitro Keviniso Se lesiona ¡Minuto 7 de partido! ¡Que Keviniso se lesiona, chicos! Esto es muy grave Esto de verdad que me cabrea muchísimo ¿Por qué? Me diréis Porque es que siempre Todas las lesiones son así Empujón Es que fíjense el choque, chicos Cayó mal, ¿no? Ha caído normal Pero se ha lesionado Y es que es la cuarta vez Que me lesiono en el FIFA Ya no en el FIFA Sino en el modo jugador Cuatro semanas Dios santo Dios santo Chicos ¿Alguno más le pasa? ¿Alguno más le pasa de que se choca Y por la cara del jugador se lesiona? Es que me parece un poco falso Que por un choque Te lesiones un mes Es verdad que pasa Pero es que ¿Por qué todas las lesiones son así? Es que de verdad Que me cabrea mucho este tipo de lesiones Cuatro semanas, chicos Se pierde Keviniso Y muchos os preguntaréis ¿Qué hace Keviniso Mientras se recupera de su lesión? No, porque es una persona Es una persona normal Y evidentemente, pues Se tiene que recuperar ¿Y qué hace? No, mientras se recupera Que no hace nada No, sí hace cosas, chicos Ha ido hasta Valencia Un compañero Le ha llevado hasta Valencia Y le ha dicho Mira, te voy a llevar Hasta la costa de Valencia En una montañita Con vistas al mar Y ahí está Relajándose Porque dice Mira, yo la verdad Que estoy harto De lesionarme Se ha ido hasta la montaña A relajarse A darse un paseo A respirar A respirar aire puro Y bueno Ahí vemos que el compañero Le lleva de vuelta a Madrid Un viaje de cuatro horas De Madrid hasta Valencia La verdad que es bastante ¿No? Cuatro horitas Pero ha valido la pena Porque que Vinicio Es lo que está haciendo ¿No? Mientras se recupera Por decirlo así De su lesión Pues tiene que dosificarse Y los médicos Le han recomendado Que se vaya a una montaña A respirar aire puro Pero bueno Ya se ocupará de eso El profe Ortega Antes lo iba a decir Que si lo veis tan fuerte Porque ahora que Vinicio Con la barba No sé si es por la barba O es por el peinado Se ve como es Como más fuerte ¿No? Pues eso está chicos El profe Ortega Le está poniendo a tono Si alguien no sabe Alguien es el profe Ortega Es el preparador físico Del Atlético de Madrid El profe Ortega Creo que es argentino El profe Ortega Se le llama así El profe Ortega Porque es un gran Pero un gran Preparador físico De hecho es el Creo que para Ojo Para mí es el mejor Preparador físico Que he visto En un tiempo bastante largo Porque gracias a él El Atlético de Madrid Tiene una potencia Brutal Partido de Europa League Y bueno Mientras Estoy poniendo los partidos Que me pierdo Porque me pierdo Alrededor de 7 o 6 partidos Partido contra el Fútbol Club Barcelona Que el Barça simulado Es el mejor equipo del mundo Os lo digo en serio O sea Alguien ha ganado al Barça simulado Que no sea el Madrid Ni el Bayern O sea Es muy complicado Ganar al Barça En partido simulado Al menos Fíjense Es que He jugado creo que Dos o tres veces Contra el Barça simulado Y siempre me han ganado Es que No sé por qué La verdad Golden Neymar Lo va a ganar el Barça El partido Hueso parece Pero me gustaría comentar Lo que dije antes Esto de las lesiones Por choques No sé Es que me parece Un poco No es falso Pero es verdad Que ya me he lesionado Cuatro veces Y no sé Se puede hacer algo Para no lesionarse Ya queda poco para jugar Eso es lo que me dice El fisioterapeuta El fisioterapeuta Del Atlético de Madrid Partido contra el Atlético Eso quiere decir Que yo puedo entrenar Es decir Ya puedo hacer los entrenamientos Y poco a poco Me voy dosificando Pero bueno Lo que os quería preguntar Es si puede hacer algo Para no lesionarse tanto Porque cada vez que me lesiono Me pierdo Un mes Dos meses Un mes y medio Es que la verdad Que me cabrea mucho chicos Porque quiera que no Por ejemplo No voy a meter gol Hasta noviembre Hasta diciembre Por culpa de la lesión Y es que Se puede hacer algo Para no lesionarse Resistencia a las lesiones Hay algún entrenamiento Para eso Partido contra el Estándar Leja Pero quiero que os fijéis En el nuevo look De Kevin Iso Se ha quitado la barba Se ha puesto camisita larga Se ha puesto nuevas botas Y se ha vuelto a poner Su crestita ¿A alguien le suena el peinado? A los del FIFA 15 A los que me seguís Del FIFA 15 Sonará Es el peinado De Kevin Iso Si señor Porque como muchos sabéis El ídolo de Kevin Iso Es Kevininho El jugador del FIFA 15 Bueno Partido contra el Estándar Leja Que por cierto Ya puedo jugar Lo que pasa es que Si no me ponen entrenador Es porque no le da la gana Pero ya puedo jugar Supongo que tendré La típica tirita Esa de que estoy tocado ¿No? Gol de Manquillo Y la verdad es que Bueno El equipo no le va demasiado bien Es decir Perdemos partidos Y aquí tenemos a Kevin Iso Pues ya entrenando a tope ¿No? Vemos el tiro de Kevin Iso Con la pierna derecha Kevin Iso Que ya tiene muchas ganas De jugar Tiene muchas ganas De meter su primer tanto Como futbolista del Atlético Esta temporada Y a ver Los comentarios del capítulo pasado Me han dicho Tío Lo quería repetir antes ¿No? No te trabes Tienes muy buena media Y creo que puedes luchar Por dar asistencias Y lucho por dar asistencias Chicos Partido contra la Unión Deportiva Las Palmas En el Estadio de Gran Canaria Que chicos El estadio se parece mucho Al estadio de la realidad Del estadio de la Unión Deportiva Las Palmas Hombre Porque yo evidentemente Vivo en Gran Canaria Y el estadio es que es muy Pero que muy parecido Vuelve Kevin Iso Al once Del Atlético de Madrid Vuelve como Del antero izquierdo Esta posición Que no me termina de convencer Ya os digo Prefiero jugar por la derecha La pelota de Kevin Iso Madre mía Se va Para ese Maradona Para ese Maradona Que parada del portero De la Unión Deportiva Las Palmas Para un de Vermeer Chicos Estoy desesperado Sé que no debo trabarme Pero es que Un golito Para quitármelo de encima Solo para eso Me da igual si solo meto Tres goles en la temporada Pero quiero meter uno Para ya desquitármelo La pelota de Kevin Iso Viene el italiano Se va Kevin Iso Se va por la frontal Viene Kevin Iso Pierna izquierda Con el exterior No lo supo aprovechar Kevin Iso Y el reyace Jackson Que se va a las nubes Minuto 89 Va Kevin Iso Recorta el italiano Va Kevin Iso Chuta de nuevo La para el portero Y el remate Tío Que pena de verdad La pelota para Kevin Iso Y la vuelva a perder Se termina el encuentro En el estadio De la Unión Deportiva Las Palmas Otro partido sin meter Vale No hay que No saltemos las alarmas Tranquilos No es el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid La verdad que me está gustando bastante Lo admito Me está gustando bastante Lo que no estoy teniendo Suerte de cara a puerta Chicos Partido contra el Pauk De Salicona Que por cierto Me dijeron en los comentarios Que es verdad Que este equipo Se llama Pauk De Salicona Lo que pasa es que No lo ponen en FIFA Simplemente ponen Pauk Y ya está La pelota del Pauk Del equipo griego Gol 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 Del Pauk Chicos Que por cierto Minuto 9 y 52 Del capítulo 9 y 50 Del capítulo Creo Y primer gol Del capítulo No ha habido Ningún tanto En todo el capítulo Entre la lesión Entre que Keviniso Se fue al monte A respirar aire puro Y entre que Me he lesionado O sea Entre la lesión Entre que Keviniso Se fue a respirar aire puro Y entre que no he metido gol Pues solo ha habido Este tanto Han habido 3 0 a 0 O por lo menos La pelota para el Pauk ¡Oh! Gol, 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 gol Gol del Pauk De Salicona El 2 a 0 Qué pepinazo Del jugador del Pauk Del equipo blanquinegro Y la que la Que la equipación es un poco A ver No es de cárcel, ¿no? Pero es una Es una equipación poco vista Hay que decirlo Una equipación de rayas negras Y con el fondo blanco Pues es una equipación poco vista, ¿no? Pero bueno, chicos Keviniso que va enlazar Ya su Creo que su Noveno Octavo partido sin meter gol Minuto 70 Tiro de Keviniso Que para el portero Si os digo yo Las ocasiones que tengo por el partido O sea, son bastantes ¿Esto quiere decir que me iré del Atlético de Madrid? No No lo creo Al menos en invierno Es decir Yo no me iré del Atlético en invierno Ya sabéis que el Atlético de Madrid Es un equipo que personalmente me gusta bastante Y no me gustaría irme A lo mejor me voy a final de temporada Pero no lo creo Porque la verdad que me gusta mucho El sistema del Cholo La pelota de Keviniso Para ese Maradona ¡Viene Keviniso! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Keviniso! ¡Su primer ¡Tanto! ¡Madre mía! ¡Al fin! ¡Aleluya! Gol de Kevin Iso Se lo quita de encima El gol Es que chicos, me tuve que llevar a medio equipo Para meter este zurdazo Y el portero no pudo hacer nada Dios santo chicos Al fin, esta noche voy a dormir Tranquilo, gol de Kevin Iso Gol del italiano, que por cierto Algún comentario Bueno, me lo han dicho ya algunos Que los italianos no se acostumbran a la liga española Eso es verdad Es decir, me llegó un comentario que me dijo Pues la verdad que queda real si no triunfas en España Porque realmente los italianos no son futbolistas Que lleguen a triunfar en España Y ahora que lo pienso Jugadores italianos que hayan triunfado en España ¿Cuál es ahí? Antonio Casano ¿Os acordáis de Casano? Los que hayáis visto fútbol desde el 2000 o el 2005 ¿Os acordáis de Antonio Casano? Pues creo que no triunfó en el Real Madrid Si no mal recuerdo En fin chicos, terminamos el capítulo De una forma bastante buena Chicos, Kevin Iso mete su primer tanto Es decir, que puede ser el primero De muchos Así que nada, vamos a la hora de los saludos Vamos a saludar a cinco Como siempre ya sabéis que saludo de cinco en cinco Vale, los cinco que vamos a saludar Hoy van a ser a Sebastián Ignacio Fútbol David Gutiérrez Octavio Murúa Gabriel López Y Mario Aranda Así que nada, si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu like Recuerda dejar tu like Por el golpe que viniste Chicos Que al fin se ha estrenado Dios mío Yo creo que ha sido Ese viaje al monte O sea Ese viaje al monte Le ha refrescado Un poquito la memoria Y he dicho Mira, no me debo Trabar por no meter goles Después de todo Lo que importa es Que el Atlético de Madrid gane No hay que pensar individualmente Es decir Tenemos que pensar colectivamente Pero bueno chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales En Facebook Y en Twitter Para estar al tanto De todo lo del canal Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós